Hola corazones, tengan un cordial saludo de Moda Plus Sci Móvil. Hoy les tengo un vídeo con una hermosa modelo, Michelle Méndez, una modelo de ropa Plus Sci, de prestigiosas empresas, que no voy a nombrar para no caer en problemas de derechos, pero sí mostraré, lindos estilos de ropa que podemos vestir y combinar, justo como lo hace la modelo, Michelle Méndez. Espero el vídeo sea informativo como instructivo. Besos y los miramos en el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.